Serias irregularidades que se estarían cometiendo en la Caja Municipal de Préstamos y que se compadece además con la falta de respuesta a los pedidos de informes que hemos solicitado desde nuestro interbloque de Encuentro por Corrientes en el Consejo Liberante donde adeudan más de 15 informes respecto de todo lo relacionado con Santa Catalina que es un fideicomiso que además se ha autorizado para la operatoria financiera y de obra de ese lugar y ante la falta de transparencia en cuanto a no enviar los informes correspondientes no sabemos qué es lo que está pasando allí, qué cantidad de lotes se está vendiendo a qué precios, cuál es la operatoria y el avance de obras Bueno, todo esto tiene relación con la aparición días pasadas de también algunas operatorias que se habían realizado de la Caja Municipal que no se compadecen de ninguna manera con su naturaleza ¿Qué es lo que más preocupa hoy, concejal? Hoy aparecieron acá, vamos a poder exhibir una documentación respecto de cheques que fueron rebotados de la Caja Municipal y que por supuesto es una de las preocupaciones que tiene relación con esta falta de pedido de informe y con la falta de transparencia que en definitiva como mínimo obedece esta situación ¿Qué se va a hacer a partir de esto y de esta documental? Bueno, nosotros seguimos investigando porque lo que tenemos que hacer es profundizar todo lo que tiene que ver con el manejo de la Caja Municipal y con lo que tiene que ver con el fideicomiso de Santa Catalina donde se está llevando adelante toda una infraestructura de obra y unas operaciones financieras que no se conocen o sea que hay una falta de transparencia, hay oscuridad en lo que se está realizando y por supuesto ahora aparecen estas pruebas a las que pudimos acceder que demuestran claramente que no estábamos hablando en el aire sino que hoy vamos a exhibir acá el respaldo de la documentación con la que contamos